Bueno, pues como podrán ver ustedes, la escuela el día de hoy se encuentra cerrada. Esa institución educativa, donde regularmente reciben a cientos de personas, estudiantes, está sin tener acceso. Es la realidad que se vive ahora desde la escuela primaria, maternal y también las universidades. Si usted ya está aquí en Canadá, hoy 19 de marzo le informo que usted puede pensar en poder prolongar su estancia de visado. Y para ello deberá tener cuidado en poder ver los criterios de la extensión de su visado si fuera necesario. Porque es lógico que suspendieron las clases, se van a postergar. El gobierno considera que la postergación va a ser de aquí a septiembre. En algunos casos consideran que este curso, que es lo que falta, ya se perdió y reiniciarán en septiembre. El gobierno desea ser flexible en las políticas, desea tener la posibilidad de que los estudiantes no estén estresados. Van a recibir ayudos financieros porque usted es un trabajador también. Y si usted está trabajando mismo medio tiempo, tiempo completo, su cónyuge tiene que tener una ayuda financiera por parte del gobierno canadiense, quien ha designado 83 mil millones de dólares para ayudar a toda la población, empresas y a las personas. Y también a los estudiantes y todos los trabajadores, mismos si son trabajadores autónomos. Así es que en esta situación les recomendamos que por favor racionalicen sus gastos, que busquen ayudas alimenticias donde ofrecen comida, ropa, muebles gratuitos. En varios centros comunitarios de su localidad los existen. Si los que son clientes de CEC Canadá y desean dónde distribuir, dónde ir a tocar puertas, llámenos. Tenemos a nuestros clientes una línea especial que es en telefónica, llámenos. Y la extensión 123 le ayudarán en esta línea de urgencia. También podrán tener comunicarse a Skype, skype.ccanada.covid. Y el servicio al cliente le podrá ayudar y orientarle en su proceso. Muchas gracias. Hasta luego. Chau.